Cuando pensamos en construcción, pensamos en grandes obras, pero una construcción no llega arriba sola. Se construye con compromiso y el compromiso es cosa de personas que se comprometen por una nueva forma de construir. Pro trabajador, pro vecinos, pro comunidades. Por eso, como industria de la construcción, nos comprometemos con las personas. Y así como una construcción sube, sube nuestro compromiso con ellas, con los trabajadores. Pro trabajador, calidad de vida para los trabajadores. Me siento orgulloso trabajar en un lugar como este. Me gusta saber que mi papá va a llegar bien a la casa. Sube el compromiso con los vecinos. Pro vecino, comunicación permanente con los vecinos. Me gusta sentirme escuchada. Con la comunidad. Pro comunidad, conexión con las comunidades y su entorno. Creando mejores espacios para tener una mejor ciudad. Por eso hoy, te invitamos a Compromiso Pro. Súbete. 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 Un compromiso que nos permite avanzar hacia una mejor industria. Que se sube a los nuevos tiempos. Liderando una nueva forma de hacer las cosas. Hoy tenemos la oportunidad de evolucionar como industria, impulsando una nueva forma de construir. Súbete a Compromiso Pro. Una nueva forma de construir. Iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción. Señoras y señores, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la Cámara Chilena de la Construcción. Como ustedes bien saben, como gremio, llevamos un tiempo promoviendo una gran iniciativa. Seguramente ustedes ya lo conocen, han escuchado hablar de él. El Compromiso Pro. Pero, para los que no sepan de qué se trata este compromiso. Este compromiso se trata principalmente de adecuar nuestras prácticas para que toda la industria sea sostenible. Y ser sostenible es poder seguir produciendo de manera eficiente y sin afectar los recursos con los que ya contamos. El Compromiso Pro es una iniciativa estratégica promovida por la Cámara Chilena de la Construcción y que utiliza avances y acciones para una progresiva transformación de la construcción en una industria sostenible. Y como una manera de avanzar en este sentido, es que se ha creado el Sello Pro, que busca, que busca, que es un programa de reconocimiento que busca visibilizar a empresas, centros de trabajo y obras que cumplan con los estándares de la sostenibilidad en hasta siete áreas. Gobernanza, trabajadores, medio ambiente, comunidades, cadena de valor, innovación y productividad y seguridad y salud laboral. En esta oportunidad nos queremos enfocar y detener en este último punto, que es una de las dimensiones de la sostenibilidad que hemos asumido con mayor fuerza como industria en el último tiempo y que genera un efecto directo para cada uno de ustedes que nos está viendo a través de esta transmisión y que por lo demás está muy conectado con todos los trabajadores y nuestras trabajadoras del sector de la construcción a lo largo y ancho de todo nuestro país. Pero antes de profundizar en la temática de hoy, quisiera invitarlos a completar un breve diagnóstico que les ayudará a visualizar cómo están en su camino hacia acciones más sostenibles y en nivel de avance para cada una de las áreas que aborda este compromiso. ¿Qué tan avanzados estamos con los desafíos en materia de trabajadores, medio ambiente, comunidad, cadena de valor, entre otras? Así que vamos a ver. A continuación aparecerá en sus pantallas un código QR, ya está apareciendo, vamos ahí a proyectarlo y ustedes con la cámara de sus celulares pueden escanearlo y este las dirigirá a una encuesta. Ahí deberán responder. 12 preguntas, no se asusten, son muy fáciles, la página es lo más amigable que hay, sana y moral, no más de dos minutos. Así que ahí está el código QR, está apareciendo en pantalla, ya lo pueden ver y los queremos invitar a tomarse el tiempo y espacio para responder de forma consciente el cuestionario que ya les dije, son 12 preguntas, suena mucho, pero son muy, muy, muy breves, muy fáciles de responder y esto les va a permitir evaluar cómo ustedes, cómo empresas están en los distintos pilares, trabajadores, medio ambiente, innovación, entre otros. Y también les recordamos que es súper importante y por supuesto a los que les interese y quieran que completen todos los datos que se solicita al final de la encuesta, ya que así nosotros nos vamos a poder contactar con ustedes y hacerles llegar un informe más detallado con sus resultados. Obviamente este informe más detallado les va a permitir identificar en qué pilares está más avanzado, cuáles son los que más urgentes para poder trabajar y así comenzar su camino hacia el compromiso PRO. Así que ya está, ahí sigue en pantalla el código QR para que lo escaneen y se dirijan a la encuesta. Ya les dije, no se van a demorar más de dos minutitos en contestar. Son preguntas muy breves, rápidas, precisas, de alternativa, así que no se preocupen. Así que ahí sigue pendiente, ahí está el código QR para que ustedes puedan contestar. Les vamos a dar unos minutitos, unos segunditos, para que después podamos ir viendo cuáles son los compromisos, los pilares más destacados y cuáles al final falta un poquito más ahí de herramientas de fuerza, compromiso. Así que, señor director, no sé si podemos ya tener los resultados o damos un poquito más de tiempo. Ya están los resultados acá atrás mío, podemos ver en la pantalla. Podemos ver cómo en el tema de proveedores y clientes estamos muy bien avanzados también en innovación. Podemos ver cómo está bien de muy fuerte color. Les comento que mientras más fuerte el color es porque es más positivo y mientras menos sea la fuerza de ese color es porque ahí falta un poquito más de herramientas de compromiso. Así que ahí tenemos los trabajadores con un 59 por ciento. Seguridad y salud laboral, que es una temática que íbamos a tocar en profundidad. También está muy bien avanzado, tenemos un 88 por ciento. En proveedores y clientes, o sea, tenemos un color rojo fuerte, un rojo pasión en su totalidad. Comunidad también un muy buen número, tenemos un 75 por ciento. Y podemos ver cómo en tema de gobernanza es una de las áreas, uno de los pilares que requiere más esfuerzo, que requiere más profundidad y atacar esta temática. Y también innovación, ahí podemos ver cómo se va moviendo. Pero podemos destacar que vamos bien, vamos bien. Y volvemos a llamar a las empresas que quieran encaminarse en este camino del Compromiso Pro, que se comuniquen con nosotros, que accedan a la página web compromisopro.cl y ahí van a poder encontrar muchísima información y cómo poder ir comprometiéndose cada día más con estos pilares tan fundamentales para tener así una empresa sostenible, cumpliendo con todos estos pilares tan importantes. Y ahora sí, vamos a ir avanzando porque tenemos con nosotros a un invitado especial. Vamos a invitar sobre este escenario a Roberto Morrison, el expresidente de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral y miembro del Consejo de Sostenibilidad de la Cámara Chilena de la Construcción, que nos entregará unas palabras de bienvenida para esta actividad. Así que muy bienvenido, Roberto. Lo recibimos con un aplauso virtual y presencial de las personas que están acá. Muy buenas tardes a todos. Este webinar tiene como título los impactos positivos y negativos del COVID-19, cambios y beneficios en el 2022. No se pretende lograr un análisis de todos los aspectos que este título supone. Hay muchos de ellos que son muy evidentes, como las pérdidas de vía, las secuelas de los gravemente enfermos, las pérdidas de empleo, las quiebras de empresas, etc. También hay aspectos que han tenido efectos positivos, como el desarrollo de la capacidad del sector salud, el desarrollo del mercado de última milla, el impulso a la innovación, el cambio de modalidad de trabajo al incorporar la tecnología para el trabajo a distancia en los más diversos ámbitos y también, entre otros, el rigor en el cumplimiento de los protocolos sanitarios dirigidos a evitar los contagios. Por otra parte, Chile y el mundo, a pesar del enfoque prioritario al control de la pandemia, han seguido en un vertiginoso cambio en la tecnológica, en el enfoque al cambio climático, a la protección del medio ambiente, a la reducción de emisiones y contaminantes, la protección de los océanos, etc. Además, en un ámbito de cambios políticos, económicos, muy desafiantes, lo social ha surgido como un tema singularmente presente. En resumen, en el centro del quehacer actual, el futuro se basa en la sostenibilidad de los países, de las empresas y de la vida misma. La Cámara chilena y sus socios no han estado ajenos a todo lo expresado anteriormente y tal como lo ha venido haciendo desde sus orígenes, ha tenido un marcado propósito social con un énfasis especial en sus trabajadores, en su seguridad y salud, en su capacitación y su calidad de vida y bienestar. Y cuando hablamos de sostenibilidad en la Cámara chilena, hace ya más de tres años, antes de los acontecimientos de octubre y el avenimiento del COVID, ha venido trabajando en la sostenibilidad de la industria y ha actualizado su misión destacando la sostenibilidad con un valor prioritario. Y es el momento donde nace lo que hoy hemos denominado el compromiso PRO, que contiene los pilares de sostenibilidad a través de los cuales incentivamos la adopción de conductas y prácticas de los empresarios que nos permiten avanzar al futuro. Son siete los pilares de la sostenibilidad que hemos escogido para nuestra industria. Esto es trabajar en PRO de una buena gobernanza, en PRO de nuestros trabajadores y de su seguridad y salud, en PRO de las comunidades, en PRO del medio ambiente, en PRO de la cadena de valor y en PRO de la productividad y la innovación. En este contexto, hoy estamos promoviendo los pilares de sostenibilidad en la actividad de la construcción, a través de los cuales incentivamos la adopción de conductas y prácticas empresariales que nos permitan avanzar al futuro. El compromiso PRO es un proyecto que acompaña a las empresas de la industria de la construcción a mejorar sus prácticas, integrando la sostenibilidad en la estrategia del negocio. Pero tal como dije al inicio, que en esta instancia no podemos pretender abordar todos los aspectos del título del webinar, no podemos tampoco abordar todos los pilares del compromiso PRO. Por tanto, me quiero referir a la dimensión pro seguridad y salud laboral, que es justamente el pilar ligado a la Comisión de Seguridad y Salud Laboral en que me ha tocado aportar, y es el pilar que tiene la más directa relación con la Intendencia de Seguridad y Salud en el trabajo. La Cámara China de la Construcción pronueve la cultura de seguridad y se ha propuesto avanzar hacia el cero accidente fatal y ha adoptado las siete reglas de oro de la visión cero. El compromiso PRO, en forma muy concreta, establece como un estándar de nuestra industria, el uso del sistema de gestión de seguridad y salud laboral en las obras, faenas y centros de trabajo. Esta es la regla de oro número cuatro. Estos estándares se alinean perfectamente con la reciente exigencia de carácter normativo que las autoridades han incorporado, mirando también hacia un futuro más sostenido. Es por ello que hemos pedido a nuestra distinguida invitada tratar temas que van en la misma línea del compromiso PRO, como son la incorporación de los sistemas de gestión en las empresas, y además tratar temas contingentes relativos al COVID, como es el cálculo de tasas en el contexto de los recientes artículos transitorios incorporados al Decreto Supremo número 67 del año 1999. Con estas palabras de instrucción y bienvenida los invito a conocer y comprometerse con la sostenibilidad asumiendo el compromiso PRO. Tendrán, por cierto, todo el apoyo de nuestra Cámara y el crecimiento que genera sólo podrá significar un desarrollo positivo para las empresas y, por cierto, a la industria todo. Es un gran desafío, pero es un desafío que va con los tiempos y los socios han demostrado lograr los desafíos que se auto imponen. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Roberto. Muchas gracias por tus palabras. Te invito a bajarte porque nos vamos a reencontrar en unos minutitos más. Y a continuación ahondaremos en la temática que hoy nos convoca, que aborda directamente, como lo comentábamos en un principio, el pilar de seguridad y salud en el trabajo. Como bien saben, este último tiempo se han generado algunos cambios normativos asociados a la seguridad en el costo del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Por supuesto, también la pandemia ha traído cambios a este seguro y justamente será eso lo que veremos hoy, además de los nuevos requisitos que nuestra legislación establece en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de los empleadores. ¿Cuáles son los cambios que se vienen? Para contestar esta pregunta, hoy nos acompaña la intendenta de seguridad y salud en el trabajo de la superintendencia de seguridad laboral, Pamela Gana. Ella es ingeniera comercial con mención de economía de la Universidad de Santiago con muchos MA internacionales y también Pamela ha sido consultora de la Organización Internacional del Trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en temas relacionados con el sistema de pensiones, seguro de cesantía y también género. Sin duda una tremenda invitada nuestra intendenta que agradecemos por supuesto su tiempo y su presencia el día de hoy. Así que muchas gracias intendenta y antes de comenzar, por favor, perdón, le recordamos que está disponible el número de WhatsApp que aparece ahí abajo en sus pantallas para que a medida que va avanzando la exposición de la intendenta ustedes puedan ir dejándonos sus preguntas, dudas, comentarios para que así al final podamos ir respondiendo cada una de ellas. Así que con esto dicho, sin nada más que agregar, los dejo con la intendenta. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero que todo, felicitaciones por organizar esta instancia de conversación. Muchas gracias a Roberto Morrison por la invitación que se me hace. Me hubiese encantado estar allá presencialmente con ustedes, pero bueno, esto es una forma distinta de acercarse y también permite que personas de distintos lugares del país podamos estar reunidos a través de este mes. Yo les voy a compartir una presentación que espero que se vea bien, que me van diciendo. Todavía no. Ahí la ven? No, todavía no. la pueden ver? Sí, sí, ahí se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Ok. Entonces, la idea de la presentación es contarles en qué estamos con el cálculo de la tasa de cotización adicional al seguro de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y cómo esto se relaciona con la instalación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, primero que todo, para ponerlo en contexto de la importancia de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, creo que es importante tener estos indicadores, estas estadísticas en mente, que pueden ser bastante sobrecogedoras. Que dice, estos son OIT, que cada año mueren 2,3 millones de trabajadores en accidentes y enfermedades relacionadas por el trabajo, a nivel mundial obviamente. 160 millones padecen enfermedades no mortales relacionadas con el trabajo. 313 millones padecen accidentes no mortales relacionados con el trabajo. Esto obviamente significa un costo importante para las empresas y además se calcula que hay una pérdida del Producto Interno Bruto Anual en el mundo de un 4%. Claramente tiene consecuencias importantes. Pero sin duda, la más importante creo que es cómo perdemos 2,3 millones de trabajadores por muerte, por accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. ¿Qué pasa en el caso chileno? Vamos a hacer un barrido rápido por algunas estadísticas del caso chileno. Después, al final de la presentación, me imagino que se las van a mandar y están los links que ustedes pueden profundizar para mayores antecedentes. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Estas son los accidentes de trabajo y de trayecto del año 2011 al 2020. Tenemos que llega alrededor de 150.000, 113.000 son de accidentes de trabajo y casi 40.000 de trayecto. Eso se traduce en las tasas de accidentabilidad que son de el año 2020. Está un poco, es rara la visión que se tiene porque está permeada por el caso COVID donde hubo menor actividad económica y por lo tanto centrémonos más bien en que tenemos tasas de accidentabilidad en torno al 3% si consideramos solo los casos que se implican con días perdidos, con los casos que trabajadores no pudieron ir a trabajar por efecto de los accidentes y 5,5 en el 2019 si contamos todos los trabajadores, todos los accidentes. O sea, al año 5,5 casos de cada 100 trabajadores tuvo un accidente. ¿Cómo ocurren los accidentes? Estas estadísticas del año 2020 siguen ocurriendo por sobreesfuerzos físicos y movimientos, por pesadas, sobres, choques, etcétera, caídas de las personas, algunas caídas de objetos. ¿Con qué agente, qué material ocurre? Por herramientas no eléctricas, por factores ambientales, son los dos principales y estructurales. Son los dos principales que tenemos de esa agregación de que por qué ocurren los accidentes. Ahora, ¿qué pasa con los accidentes fatales? Estos son los accidentes con resultado de muerte, de accidentes del trabajo, no incluye trayecto. Si ustedes ven, ha ido en disminución, pero aún tenemos que lamentar, incluso durante el año 2020, tuvo menos actividad, 173 fatalidades. Mutual de seguridad en la Cámara Chilera de la Construcción, hace un par de años atrás tenía una campaña de difusión que era muy impactante, que mostraba a una persona que estaba al final de un pasaje y le preguntaban, ¿qué número cree usted que es razonable de trabajadores que fallezcan cada año por temas laborales? La persona decía unos 70 y de pronto empezaban a entrar 70 personas que no eran cualquiera 70 personas, sino que era su señora, su hermano, sus hijos. Y eso obviamente lleva a punto de decir, en este caso, no hay ningún número que sea aceptable, solo el cero fatalidad es el aceptable, y eso claramente está en línea de lo que ustedes están trabajando muy bien, que es el compromiso propio. Tenemos que hubo 131 casos de fatalidades por accidente de trayecto. En el caso de enfermedades tenemos, si seguimos los cuadrados, las barras calipso o azules que están abajo, vemos más o menos que al año ocurren como 50.000 denuncias de enfermedades. El año 2020 fue anómalo porque consideran los casos que también fueron cubiertos por la Ley de Accidente del Trabajo de Enfermedades Profesionales, que son los casos de COVID confirmados, que son más o menos 29.000 en 2020, que son las moradas, y más 90.000 casos de contacto de estrecho. Igualmente se vio un aumento en la cantidad de enfermedades, que subió a casi 70.000, y son principalmente por enfermedades de salud, y además si hacemos un zoom más importante, en el sector salud. Y de esos, terminan siendo calificados de esas casi 50.000 denuncias, más o menos un 15% termina siendo calificado como origen laboral. Entonces, ¿qué podemos decir todo esto? Que claramente el tener accidentes del trabajo de enfermedades profesionales tiene costos. Eso no nos cabe duda. Y la pregunta que surge es, ¿podemos prevenir los accidentes y las enfermedades del trabajo? Y la respuesta es claro que sí, pero hay algunos elementos claves que hay que desarrollar, porque esto no es magia, por cierto. Primero, hay que hacer levantamiento de procesos. En toda empresa, en todo el proceso productivo. Desde los distintos niveles, puede ser empresa pequeña a empresa más compleja, pero un elemento central es conocer cuáles son los procesos. Y en ese levantamiento de procesos, realizar cuáles son los peligros que se pueden implicar, la evaluación de los riesgos que involucran dichos peligros, el establecimiento de medidas para la eliminación, para la eliminación o mitigación de los riesgos en que no se puede eliminar. O sea, ¿qué significa esto? Significa la implementación en el fondo de un sistema de gestión de seguridad, salud y trabajo. Muchas veces nos dicen, pero instalar un sistema de gestión es algo muy sofisticado, puede ser muy complejo para una empresa de menor tamaño. Pero, obviamente, los sistemas de gestión de seguridad y salud tienen que ser elementos flexibles, herramientas flexibles, que posibiliten su implementación en empresas con mayores estructuras preventivas, como alguna empresa que tenga un sistema más básico de este sistema. Por lo tanto, entenderemos cómo este sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y acciones concretas que sirvan para analizar, valorar los riesgos en el lugar del trabajo, y que permiten la identificación, su evaluación, su control y su seguimiento y mejora continua de la gestión de dichos riesgos. ¿Esto en qué contexto lo ponemos? Nosotros siempre mostramos esta lámina en el sentido de decir qué es lo que nosotros esperamos como una línea base mínima que se dé, que se entregue, que desde parte de los organismos administradores asesoren para la instalación en las empresas. En lo cual, ¿qué es lo que tienen los organismos administradores y también las empresas? Tienen datos de la empresa, como son el sector económico, el número de trabajadores, el número de accidentados, las enfermedades, por cierto, que los riesgos, la criticidad que puedan tener dichos riesgos, y además tienen un autodiagnóstico de lo que son los autodiagnósticos en términos legales y en términos de detección de riesgos. Eso debiera llevar a priorizar en qué empresa se interviene, pero también dentro de la empresa en qué procesos se intervienen. Y eso lleva a lo que es el análisis de la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos. Y esta identificación de peligro y evaluación de los riesgos debiera llevarnos a que se tenga claro cuáles son las necesidades de capacitación, la asistencia técnica que podemos requerir al organismo administrador, a la mutualidad, y las evaluaciones ambientales de salud que se requieran. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando precisamente de un sistema de gestión, y es muy necesario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Que en ese contexto queremos que se instale, que se coloque este sistema de gestión que no es más que aportar en instalar una cultura de prevención de riesgo, una cultura preventiva al interior de la empresa. ¿Y por qué creemos que es importante? Ya lo decía Roberto al inicio, en la inauguración. La prevención de riesgos laborales está relacionada claramente con la sostenibilidad. O sea, sostenibilidad y desarrollo sostenible lo estamos escuchando mucho últimamente, todo lo que es la visión de ESG, etc. Pero ¿qué entendemos por sostenibilidad? En el fondo es satisfacer nuestras necesidades actuales, pero, un detalle no menor, sin comprometer las capacidades y generar orquesta, generar vida, generar mantención de generaciones futuras, garantizando este equilibrio que es tan difícil de garantizar entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Y por otro lado, tenemos que la prevención de riesgo es el conjunto de actividades o medidas adoptadas previstas en todas las fases de la actividad productiva de la empresa para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Ciertamente, estos dos aspectos se relacionan, están contenidos uno en otro, y también así lo refleja todo lo que es los objetivos de desarrollo sostenible. En concreto, tenemos el objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, el número 8, que habla del trabajo decente y el crecimiento económico, donde ciertamente dentro del trabajo decente está la seguridad y salud del trabajo, un trabajo sano y seguro. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? ¿Cómo, qué incentivos tenemos para que las empresas incorporen esta cultura preventiva? Primero, creo que lo más importante, es que tener trabajadores más sanos y seguros. Ciertamente vamos a tener menos accidentes, menos enfermedades, no vamos a tener fatalidades, no puse menos, porque ojalá fueran no fatalidades, y algo que no es menor hoy día, que es mejor salud mental, me quedo ahí a luz mental, no, es mejor salud mental. En el sentido de que mucho hemos hablado en el contexto de pandemia de que se viene una ola de enfermedades mentales, de salud mental. Pero decimos, un tema importante abordar en el contexto de pandemia, y nosotros eso lo hemos propiciado mucho y lo hemos divulgado, es un aspecto central para mantener la salud mental de los trabajadores, y que los trabajadores sepan que se está haciendo todo lo posible para mantener un lugar sano y seguro. que las acciones que se están desarrollando van en pro de su seguridad y su salud, también en el contexto de COVID o en cualquier otro contexto. Por lo tanto, creemos que el componente de seguridad y salud en el trabajo, que es más relacionado a lo ambiental, a lo higiénico, a la seguridad, también repercute claramente en lo que es la salud mental de los trabajadores. Y además, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos desde el punto de vista de la inversión, la OIT también establece un estudio que por cada peso, cada dólar, cada unidad económica, invertida, y no uso la palabra gastada, invertida en prevención, existe un retorno de 2,2 pesos para el retorno para la empresa. Por lo tanto, está la satisfacción de tener trabajadores sanos y seguros, pero eso, por cierto, que repercute en el resultado económico de la empresa. Pero, ¿qué incentivos tenemos para la instalación de esta cultura o de esta prevención en la empresa? Y aquí vamos pasando a lo que mencionábamos de la tasa de cotización adicional. Primero, la tasa de cotización, recordemos que el seguro cobra, ¿cómo se financia? Con una tasa de cotización financiada por los empleadores, que paga por cada uno de sus trabajadores, que está compuesta por una tasa de cotización base, que es del 0,9%, más una tasa de cotización adicional. Esta tasa de cotización adicional lo que busca es encontrar, ser el reflejo de la siniestralidad efectiva que tiene la empresa. Y eso, ¿cómo lo calcula? Considerando todos los accidentes con resultado de muerte, todas las invalideces permanentes que ocurren en sus trabajadores, todos los días perdidos de reposo, porque el trabajador se accidentó, se enfermó, y no incluye los casos de trayecto. ¿Y cómo se calcula? ¿Cuándo se calcula? Se calcula cada dos años, en cada año impar, o sea, ahora 2021, estamos en un proceso de cálculo, a todas las empresas que al menos tienen dos periodos anuales de actividad consecutiva e ininterrumpidos. Es decir, con cotizaciones, que hayan hecho cotizaciones al seguro. Como les decía, actualmente estamos en pleno proceso de cálculo que considera el periodo julio 2018 a junio 2021. Julio 2018 a julio 2021. Y la tasa va a estar vigente entre el primero de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2023. ¿Qué es lo que busca esta tasa de cotización adicional? Cobrar una prima, una tasa de cotización, relacionada a la siniestralidad verdadera de la empresa. Y también busca alinear los incentivos para que la empresa incorpore medidas preventivas que disminuyan sus siniestros, o sea, que disminuyan los accidentes, los días perdidos de estos, las fatalidades, obviamente, la invalidece, y por lo tanto eso se va a ver reflejado en una menor tasa de cotización. ¿En qué situación estamos hoy día? Que estamos en el proceso de cálculo actual. Este proceso de cálculo es bien especial porque, como les decía, considera el periodo de julio del 2018 a junio del 2021. Eso significa de los tres años que está considerando, la mitad del tiempo, consideremos todo el 2020 y parte de la mitad del 2021, está permeado por la situación COVID. Ustedes recordarán que en marzo del año 2020 nosotros como superintendencia dictaminamos nuestra facultad interpretativa de la ley 16744 que los casos de COVID de origen laboral iban a ser cubiertos por el seguro. Y una de las preguntas que surgió inmediatamente fue qué va a pasar con el cálculo de la tasa y dijimos vamos a hacer una modificación transitoria al DS-67 que es el que norma todo este proceso y cosa que ya fue y ya entró en vigencia. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Que en el caso específico de este año, de esta medición, no se van a considerar los casos de COVID-19 confirmados de origen laboral. Alguno preguntará qué pasa con los contactos estrechos que también se están financiando. Eso desde un inicio dijimos que no iban a entrar y eso fue facultad nuestra, no es parte del decreto supremo de la modificación porque no era una enfermedad propiamente tal sino que era más bien una prestación de tipo preventiva para evitar el contagio, la propagación del contagio. Pero en concreto, ni los casos de contactos estrechos de origen laboral por COVID-19 ni los COVID-19 confirmados van a entrar en el cálculo de la tasa que está en pleno proceso hoy día. ¿Qué es lo importante que ustedes conozcan que se está llevando a cabo este proceso? Que accedan a la rebaja cuando califiquen para aquello. ¿Qué va a pasar? La semana del 15 de noviembre, o sea, esta semana, las empresas debieran estar recibiendo de los organismos administradores las mutualidades, debieran estar recibiendo la información del cálculo de la tasa y los insumos de ese cálculo. Es decir, les va a decir, usted sabe que efectivamente subió su tasa o bajó su tasa o la mantuvo. Esa es la información que van a recibir. ¿Y qué pasa con las empresas que pueden bajar la tasa por el cálculo? Lo primero es que tienen que presentar hasta el 13 de diciembre, y esto es muy importante, tienen que presentar hasta el 13 de diciembre algunos antecedentes que debieran estar cumpliendo porque son requisitos legales. Y lo presentan en su mutualidad y eso lo va a calificar para que puedan acceder a la baja, obviamente que si el cálculo de la tasa les dio para bajar, es decir, si tuvieron menos sinestralidad. Nosotros, de acuerdo a nuestras estimaciones, encontramos que muchas empresas van a calificar para la baja precisamente porque ocurrió una disminución en la actividad económica, en la presencialidad, y eso ayudó a la disminución de los accidentes y la enfermedad. Las condiciones, ustedes las pueden revisar, ahí les dejé el link de nuestro sitio web donde está la información, pero además van a recibir la carta de la mutualidad y por lo tanto, háganlo y fundan esto. Todos los años nosotros nos encontramos que, perdón, cada vez que se hace este proceso nos encontramos que son muy pocas las empresas que calificando hacen efectiva la reducción. Creo que es muy importante las condiciones son tener las cotizaciones al día, pagadas hasta junio del 2021, que esté vigente el reglamento interno, que se le haya informado a los trabajadores las medidas preventivas y la forma segura de trabajar, tener en funcionamiento el comité paritario cuando corresponda, el departamento de prevención cuando corresponda. Ahí les dejo el link para que puedan tener más información. Ahora, ¿qué va a pasar? Eso es el cálculo de esta vez, de este periodo que los invito a que difundan aquí. ¿Qué va a pasar en el proceso de cálculo 2023? Si bien ustedes me dicen por qué les estoy hablando de algo que va a ocurrir en dos años más, sobre todo en esta época de incertidumbre y que con suerte planificamos tres meses, pero es importante ¿por qué? Porque se viene la implementación que las empresas van a tener que hacer a más tardar junio del 2022, que no queda tanto. ¿Qué es lo que pasó? Que hemos estado por años buscando que estos requisitos que veíamos acá, estos cuatro requisitos para poder bajar la tasa, que son obligaciones legales, fueran un poco más que impulsaran la cultura preventiva en línea con la Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, aprobada, publicada en el 2016, que habla de instalar una cultura preventiva. Por lo tanto, decíamos, el tener como condiciones para bajar una tasa requisitos que son legales a cumplir, creemos que no va en la correcta dirección. Y por lo tanto, nos queríamos mover más bien a que las empresas instalaran sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo. Y creo que eso va muy en la línea de establecer herramientas y desarrollar herramientas como compromiso pro. En este sentido, se derogan a partir del proceso de cálculo 2023, pero insisto, que van a tener que tener instaladas las empresas a partir del 1 de julio del 2022, ya no van a correr estos requisitos, igual lo van a tener que cumplir porque pueden ser fiscalizados por la DT y se tienen que cumplir, y se reemplaza el requisito para poder acceder a la rebaja en la tasa por tener implementado un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Y esto va a tener que ser instalado, como ya decía, a partir del 1 de julio del 2022. Por lo tanto, vamos a estar en full difusión de esto. Dentro del mes de diciembre emitimos la circular nosotros, que le da forma a esto para que se establezcan las obligaciones a los organismos administradores, las mutualidades, para que hagan difusión y para que hagan asesoría en la implementación de este sistema, porque no va a ser fácil, sobre todo para las empresas más pequeñas, pero creemos que es un gran paso para lograr la instalación o avanzar en la instalación de una cultura preventiva. ¿Qué es lo que tenemos relacionado a los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo? Existen distintas definiciones, pero en lo principal lo que importa de los sistemas de gestión, que dice la OIT, es que un conjunto de herramientas lógicas, caracterizadas por su flexibilidad, ¿por qué? Porque tiene que ser capaz de adaptarse a distintos tamaños y actividades, tipos de actividades de las empresas, debe centrarse en los peligros y en los riesgos pero generales, pero también en los específicos, de ahí a la flexibilidad, y que debe abarcar las necesidades básicas de una empresa pequeña hasta industrias que entrañan riesgos múltiples como de seguro son empresas asociadas a miembros de la Cámara Chilena de la Constitución. Pero lo importante es que se debe considerar elementos básicos como es tener una política, la organización de la estructura con responsabilidades claras, una planificación, una evaluación y una mejora continua. También está la definición y el apoyo que hace la ISO 45001 para el desarrollo de los sistemas de gestión. Pero lo importante es que pueden haber varias definiciones pero en el fondo es un solo objetivo que es la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí van a venir los cinco componentes de los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo donde están marcados con asterisco los que el decreto supremo 67 nuevo obliga que tiene que estar instalado a partir de julio del 2022. Primero, tiene que existir la política de seguridad y salud del trabajo. ¿Qué es una política? Es una declaración de compromiso y de principios valóricos de la organización donde obviamente se relaciona y pone en alto la y su compromiso la relación con la seguridad y salud del trabajo. Es uno un compromiso en la alta dirección. Tendrá elementos como los que están listados ahí, la protección de la vida y la salud de los trabajadores, el cumplimiento de la normativa, por cierto, la participación de los comités paritarios, la promoción de mecanismos de diálogo y participación de los trabajadores en materia de seguridad y salud, la asignación de recursos económicos para poder desarrollar las medidas, la estructura organizacional que se requiere y propuestas de mejoramiento continuo. Eso es parte al menos de lo que tiene que tener la política. Un segundo elemento que establece este nuevo requerimiento que tiene que estar a partir de julio del 2022 es que tiene que existir un diagnóstico. Esto significa la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos, el establecimiento de los controles, la evaluación del cumplimiento de los requerimientos legales, también los objetivos y programas necesarios para afrontar la gestión de los riesgos, etcétera. También es un componente obligatorio el programa o plan de trabajo y esto implica tener, ya ocurrida la política, ocurrió el diagnóstico, tener medidas preventivas y correctivas que se van a implementar y cuáles son sus plazos de ejecución y quiénes son los responsables. Creo que esto es muy importante, estos son los tres elementos mínimos que establece la nueva normativa que debieran estar en vigencia a partir del 1 de julio del 2022 para poder acceder a la rebaja en la tasa del año que se va a empezar a medir en el 2023. Tenemos tiempo para implementarlo, se va a hacer en conjunto con los organismos administradores. Y además, si bien esto no lo incorpora dentro de las obligaciones, claramente es un componente necesario de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que corresponde a la verificación, al seguimiento de las medidas, a la devolvitoría del sistema y por cierto que una revisión y una mejora continua del sistema que es un elemento central de cualquier sistema que se establezca. Por lo tanto, ¿cuáles creemos que son las ventajas de contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Primero, es que tenemos una integración de los requerimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo con los restantes sistemas de la empresa, es decir, tener una visión más sistémica que por cierto ayuda a los resultados de la empresa. Se armonizan los objetivos de seguridad y salud en el trabajo con los objetivos económicos de la empresa porque por cierto que cualquier empresa para poder sobrevivir tiene que solventar sus gastos, sus costos y tener utilidades, pero también que eso se armonice y converse con los objetivos de seguridad y salud. Va por nos proporcionar a cada empresa un marco lógico para establecer y poner en marcha un programa de seguridad y salud. Muchas empresas no lo tienen, por cierto, y esto podría permitir inicialmente mejorar la seguridad y salud en el trabajo, por cierto, y realizar el seguimiento de todos los elementos que se puedan incorporar en este sistema. Claramente creemos que el camino de este establecimiento, del establecimiento de este sistema de gestión va a aportar en crear una cultura preventiva, en materia de seguridad y salud del trabajo. Y también establecimiento de un marco de mejora continua que siempre es muy importante y va a distribuir la responsabilidad en materia de seguridad y salud del trabajo a lo largo de toda la estructura que no se asocie de que la responsabilidad es del experto en prevención, sino que es de cada uno de los integrantes de las empresas, tanto lo que son los empleadores como trabajadores de toda la línea productiva. Y ojalá que con la participación de todos. Por cierto, que va a mejorar los procesos internos y la imagen de la empresa. Es decir, esto va a significar una mejor seguridad y salud en el trabajo. Es decir, una mejor seguridad social, por cierto. Muchas gracias. Eso es lo que quería compartirle. Aquí les dejo los links de las estadísticas de nuestro compendio de normas que es muy apoyador cuando se tienen dudas de algunas cosas. del decreto supremo que incorporó la modificación al decreto supremo 67 que es el decreto supremo 7 la incorporación de los sistemas de gestión y también el link del decreto supremo 33 que es el que hace el cálculo transitorio por el tema COVID. Lo que me interesa mucho que les quede que quede hoy día les quede claro hoy día es que se viene este proceso en el cual estamos que es el proceso actual de cálculo de tasa que se llama a participar si ustedes sus empresas o lo difundan saben que va a bajar la tasa que van a estar recibiendo las cartas presentes los antecedentes y durante el próximo semestre durante el primer semestre del 2022 estar full para instalar los sistemas de gestión y así poder acceder a la rebaja de tasa en mi próxima medición. Muchas gracias. Un fuerte aplauso muchas gracias intendenta por su presentación muy clara y sumamente o sea un tema sumamente relevante y que es muy importante que comencemos a concientizar y difundir y ya estamos acá lo invitamos está junto a nosotros Roberto Morrison y vamos a hacer un pequeño espacio de preguntas y respuestas porque ya nos han empezado a llegar muchas preguntas a través de el WhatsApp que ya está en pantalla también para que puedan seguir enviándonos sus preguntas así que vamos a revisar cuáles han sido las primeras y la primera es para usted intendenta que dice quisiéramos preguntarle cómo ustedes desde la superintendencia de seguridad social han podido vislumbrar el escenario futuro en términos del apoyo de las mutualidades a las distintas empresas para que así pueda lograr que adopten los sistemas de gestión en seguridad como una herramienta más allá de la motivación económica que significa la opción a rebajar este seguro yo creo que como les decía durante el mes de diciembre vamos a estar publicando nuestra circular nosotros hablamos a través de oficios circulares que son normativas y que la dejamos a consulta pública de la comunidad en general para que así puedan conocer y comentarnos algunos elementos en esta circular vamos a establecer cuáles son las obligaciones de la mutualidad en cuanto a todo lo que es la asesoría de la instalación de estos sistemas pero como dice la pregunta más allá de lo que puede significar la reducción de la tasa nosotros estamos muy contentos de que se haya hecho esta modificación si bien creemos que va a ser más estresante para empresas de menor tamaño a lo mejor conseguirlo pero estamos convencidos de que es un primer paso en el sentido que establece ahora solo una política un diagnóstico y el programa y que las empresas más grandes podrán ir más allá por cierto creemos que va a ser un gran avance para poder instalar la cultura preventiva que durante diciembre de todas maneras van a estar conociendo cuáles son esos apoyos que van a recibir desde las mutualidades perfecto y en esta misma línea bueno las empresas que adoptan este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pueden efectivamente disminuir los accidentes especialmente los fatales y los graves pero cuál es su mirada de ustedes como autoridad respecto a esto no sé si hay algún tipo de estadística que compruebe esto no tenemos no tenemos un estudio que nos pueda decir cuál es la efectividad o una evaluación de impacto de la instalación de sistemas de gestión pero sí creemos en el estudio de la OIT que establece que por cada peso gastado o invertido en prevención significa 2,2 pesos de retorno para la empresa lo cual es claro hoy día tenemos muchos días perdidos relacionados a COVID y por cierto que eso significa una reducción de producción de la empresa y reducción de utilidades también de la empresa por lo tanto es claro cuál es la relación de decir prevención significa menos accidentes menos enfermedades menos días perdidos y significa en el fondo un mejor resultado económico para la empresa así que estamos confiados que va a ser un avance un aporte sin duda y ahora también una pregunta a Roberto desde su rol como presidente de la comisión cómo el gremio está promoviendo el uso de los sistemas de gestión de seguridad y salud laboral entre sus socios y entre la industria primero quiero saludar a Pamela y agradecerle la estupenda exposición y muy oportuna además para nuestros socios y diría para toda la industria de la construcción así que muy agradecido nuevamente por la participación y tan clara el uso del sistema de gestión en la cámara promoviendola viene desde bastante tiempo pero está claramente establecida en la regla número 4 de las 7 regladoras de la visión 0 y como complemento y como una visión para avanzar hacia la incorporación en todas nuestras empresas un sistema de gestión nuestro digamos cuadro de honor obliga a que las empresas tengan un sistema de gestión para poder participar y ser acreedores a esta distinción y esto ya lleva tres años en este esquema y cada vez más las empresas han ido logrando incorporar un sistema de gestión en su quehacer como empresa así que muy claramente si uno quiere estar distinguido en este cuadro de honor que requiere además muy buenos indicadores de seguridad y salud laboral tiene ahora este complemento que a nuestro juicio va en el mismo camino que está recién expuesto por la señora Intandel perfecto y también ahora vemos un poco su mirada más de gremio y ahora también como empleador desde la mirada de los empleadores ¿cómo se ha percibido esta noticia de que la enfermedad del COVID-19 no será incluida en el cálculo de la cotización adicional de financiada de seguro de accidentes y enfermedades profesionales? Bueno obviamente ha sido recibida favorablemente ya que hace ya digamos desde el propio inicio de la pandemia el tema de las personas que se contagiaron durante este periodo definir si era de origen laboral 100% o no no era fácil y efectivamente es una pandemia la verdad que controlar una pandemia no está en el ámbito de lo que puede hacer una sola empresa por tanto la posición de los socios de toda la industria en realidad era que hagamos los mejores esfuerzos y eso claramente está dentro del protocolo de seguridad que desarrolló impulsó la cámara china en la construcción junto con las autoridades y que lo fue modificando adaptando y además verificando la cámara propiamente contrató asesoría para verificar en terreno que se estaba cumpliendo con este protocolo por tanto no es solamente decir no nos parece que no corresponde sino que se trabajó intensamente para bajar estos indicadores y efectivamente tenemos los indicadores más bajos en ámbito de contagios laborales pero así ser afectados por la aplicación de una mayor tasa claramente iba en detrimento de las empresas en que además todo este periodo ha sido tremendamente complejo en lo laboral en lo económico y las empresas tenían una alternativa es trabajar y correr estos riesgos que eventualmente podría suceder o no trabajar y tener a la gente suspendida una muy buena cantidad de empresas decidieron seguir adelante de manera de soportar económicamente la empresa pero también claramente a sus trabajadores y permitirles tener el ingreso asociado a su trabajo totalmente muchas gracias Roberto y también intendenta nos han llegado un par de preguntas un poco más técnicas como por ejemplo la siguiente pregunta si una empresa que se encuentra implementando un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no alcanza certificar su sistema de gestión con su mutualidad o con una casa certificadora en el periodo en que la norma lo establece que debe tenerlo implementado para optar a esta rebaja en la cotización ¿podrá acceder a dicha rebaja si demuestra que ha estado trabajando en aquello pero está pendiente su certificación? Recordemos que la certificación que dan empresas certificadoras o programas que tengan las propias mutualidades puede que muchas veces sea más ambicioso y lo cual es sumamente positivo que lo que está establecido en el decreto supremo que norma la tasa nosotros como les decía en mi presentación pensamos partir inicialmente precursoramente por al menos estos tres componentes que son que las empresas tengan la política que tengan el diagnóstico y que tengan el programa por lo tanto en nuestra norma lo que vamos a tratar de hacer que sea todo lo posible que empresas que ya estén trabajando y que tengan una perspectiva más ambiciosa de la instalación de un sistema de gestión más de mayor de mejores características que solo esas tres elementos por cierto que van a pasar estos tres elementos y por lo tanto vamos a hacer una norma de forma tal que si se tiene estas tres pero no se tiene el sistema completo que incorpora por ejemplo la mejora continua etcétera igual puedan acceder y tener el ok del check de que están en el proceso de tener el sistema completo pero que por lo menos cumple con estos tres que es lo que exige el decreto y bajo esa misma línea acá también han llegado muchas preguntas relacionadas a esto ¿este sistema de gestión tiene que estar certificado por un tercero? no eso es lo que decía que no tiene que estar certificado por una empresa certificadora o sea es ideal que empresas que puedan hacerlo y tener certificados como como es el ISO lo hagan por cierto o los programas especiales que tienen las mutualidades de certificaciones de sistemas de gestión también es sumamente bienvenido uno muchas veces norma desde lo mínimo porque quiere poner un piso pero lo ideal es que las empresas vayan más allá así que de todas maneras tienen que seguir el proceso con su mutualidad o con alguna certificadora pero esto va a ser la verificación de requisitos como hoy día se hace con estos cuatro requisitos que yo les mostaba que está vigente hoy día va a ser el mismo proceso parecido pero con la mutualidad o sea va a ser a través de la mutualidad que le van a tener que decir allá por mitad del año 2023 sabe que yo en julio del 2022 tenía instalado este sistema con estos tres proponen perfecto intendenta roberto en el tiempo yo sé que ustedes son personas muy ocupadas vamos a dejar las preguntas hasta acá pero obviamente la cámara la superintendencia está con los brazos mega abiertos para responder cada una de sus dudas de sus preguntas por favor acérquense a nosotros para cualquier requerimiento que tengan volvemos a agradecer a la intendenta por su exposición a roberto acá por estar con nosotros presente el día de hoy y por supuesto a ustedes que nos están viendo a través de esta transmisión por acompañarnos en la actividad del día de hoy muchísimas gracias a todos y a todas que enviaron sus preguntas y les dejamos invitadísimos a una próxima actividad que les estaremos ahí informando cuando corresponda y también les recordamos a todas las personas que quieren encaminarse en este camino del compromiso pro que se acerquen que visiten nuestro sitio compromisopro.cl donde van a poder encontrar toda la información necesaria así que que tengan un muy buen día muchísimas gracias muchas gracias gente muy bien gracias